Arriba en el techo y simplemente se la ha dejado ahí, no la ha hecho eso. Hilton Manuel Paredes Fababa, morador de la cuadra 1 del Girón Maximiliano Murrieta, ubicado en el distrito de La Habana de Chircayo, solicitó a su vecina reparar el techo de su vivienda, que resultó afectada hace algunos días, después de la caída de un árbol. Dos semanas atrás había ocurrido un percance de que de la vecina del frente ha caído un árbol. A consecuencia de los ritos fuertes, ¿no? Por consecuencia de eso, no. Y entonces la señora del Cosa, que es mi vecina, le iba diciendo que corta ese árbol, porque era un peligro para que iba a cualquier momento a caerlo. Y entonces es lo que ha pasado y ya pues ha ocurrido eso. Y quisimos que la señora se haga responsable de este suceso, ¿no? Pero ha dicho que iba a tomar este cárcel en el asunto, eso porque lo arreglen, ¿no? Anteriormente ya han sacado el presupuesto de esto, pero hasta el día de hoy no hay. Y entonces ya son dos veces que nos está pasando esto, ¿no? De la lluvia, todo. Era un árbol maderable. Sí, así es. ¿Y el árbol lo ha cortado la señora? No, no lo ha cortado. No, simplemente estaba ahí y ya estaba ya. ¿Cuánto tiempo habrá sido? Pero el tema es eso. El poblador dijo que parte del árbol terminó en su techo y afectó las calaminas, de tal forma que cuando llueve se ven perjudicados. Las aguas discurren al interior de su propiedad y amenazan dañar a los artefactos electrodomésticos y otras pertenencias. No, no la llevaba, simplemente la he dejado afuera, pero entonces es nada más. Simplemente se ha cortado lo que había arriba en el techo y simplemente se la ha dejado ahí. No la he hecho. ¿No aprovechaba de la madera? No, para nada. Bien. Ahora, este, ¿a qué hora se ha comenzado ustedes hoy en la madera? Sí, aproximadamente 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque ya empezaba a caer más que todo del cuarto, lo que es, este, directamente en la cama, y ya pues durante todo ese lapso ya no hemos podido estar durmiendo tranquilamente, ¿no? Hemos tenido que mover nuestras cosas para que, este, no se mojan y no se malogren, ¿no? Como en este caso hay, este, nuestro televisor, nuestro colchón, y entonces... Artefactos. Artefactos. ¿Han conversado con la vecina ahora? Ya habíamos hablado con ella, pero, este, sin embargo, este, no tenemos, este, respuesta ninguna, ¿no? Por el, por el arreglo que se debe de hacer, ¿no? Y peor que hay lluvias, este, que se está dando y ya va a mojarse, pues, ¿no? Y entonces, un poco mal de su parte. Aseguró que su vecina se comprometió en reparar la avería, pero hasta la fecha no tiene ningún apoyo de la misma. Sí, eso va a ser más, este, perjudicable para nosotros, tanto como para nosotros y como de la vecina, ¿no? Que en su cocina, más que todo, de ella, este, se inunda más que todo. Y nosotros tenemos que estar sacando el agua, el agua, pero, ¿no? Pero es algo muy, este, perjudicable para nosotros. ¿Han denunciado ustedes este hecho a la municipalidad? Hemos ido a decirle, presente de este, de este suceso, pero no, no tenemos respuesta ninguna. ¿Tampoco han venido? No, no han venido. ¿Es el civil no ha llegado? Tampoco, no, simplemente los que hemos acudido, los vecinos nomás a sacar de esto. Ahora, ¿ustedes necesitan que se solucione este problema? Sí, queremos que la señora, pues, tome el asunto, eso, ¿no? De que lo arregle, más que todo, ¿no? Porque no podemos estar así nosotros. Y peor aún que tenemos cosas, ¿no? Que se pueden malograr con la humedad. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.